Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es de Fútbol Salasí a través de la señal de 10 por el día de hoy, arrancando un programa, por supuesto, con muchas novedades. El mercado de pases se sigue moviendo, se sigue moviendo a poco ya del inicio de la Liga 1 o 2024. Estamos a cuánto? Una semana menos, una semana y un poco, ¿no? A una semana y un día de arrancar. Exactamente, tal cual lo dice Talías Cárate. Así que los equipos siguen buscando la posibilidad, por supuesto, de contratar elementos y hoy lo hizo Universitario de Deportes, ¿no? Llenando su sexto cupo de extranjero, contratación ecuatoriana. Lo había adelantado el día de ayer Romina Vega, por supuesto, en el enlace que tuvo con nosotros. Así que el jugador segundo portocarrero que llega del Barcelona de Guayaquil es la flamante contratación de Universitario de Deportes para esta temporada. Así que más adelante, por supuesto, vamos a estar analizando todo lo que concierne a los clubes, las movidas, las idas y venidas. Porque así como llega a Portocarrero, se van otros elementos, por supuesto, en el cuadro de Universitario de Deportes. Deportes y Cristal, ya está en Estados Unidos para arrancar la segunda etapa, obviamente, de lo que significa su preparación para el arranque de la Liga y, por supuesto, su participación en Copa Libertadores de América. Y mucho más aquí en The Fútbol del Cielo, así con los amigos y compañeros de siempre, con Talías Cárate, con Rodrigo Morales, con Camila Zapata, con Romina Vega. Así que, chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Un abrazo para todos en la mesa y la gente que nos acompaña. Bueno, precisamente, ¿no? Ayer Romy nos adelantaba un poco de las posibilidades en cuanto a fichajes de universitario. Hoy anunciaron lo de segundo Portocarrero. Y, precisamente, el ecuatoriano puede jugar de lateral por izquierda, de extremo por izquierda, e incluso también acomodarse por banda de derecha si fuera necesario. Ahora, el detalle es que, pensando en el tema Cabanillas, se cae bastante bien. Se van armando las piezas del rompecabezas. ¿Se complica o no se complica? La pregunta suelta sí que... No, para acá. A ver, si Cabanillas no tiene otra opción y el ofrecimiento de la UNO va a acuerdo a sus pretensiones, llegando Portocarrero, es más difícil, ¿no? Es más complicado. Es más difícil que pueda llegar la cifra que él pretende, en todo caso. Ciertamente. Señor Rodrigo Morales, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hoy he tenido camisa celeste. Hoy he tenido camisa celeste. Raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Raro, no por una identificación. No es la camisa de la suerte. No, la suerte la traje ayer. Ah, es la rosada, verdad. La suerte la traje ayer, la suerte la traje ayer, ¿no? La suerte es fuerte. ¿Eso quiere decir que hoy vas a estar dócil? Usualmente. Hoy vas a estar dócil o no? No, pasa que voy a empezar a traer colores un poco más claritos. Ajá. No, pero vas a estar más dócil, o sea, tiene que ver un poco con tu armonía, con tu pasión sexual o no. No, no lo sé. La verdad que no lo sé. Eso lo sabré a medida que va pasando el programa. Y por lo pronto, por lo pronto, dos cosas, ¿no? Sí. Primero, si una línea sobre lo de segundo Porto Carrero, que es lo que veníamos diciendo acá, ¿no? Hasta que no se cierre el tema Cabanillas, lo más inteligente para la U era no pensar en un megapunta, en un extremo, un delantero, no. Primero piensa en alguien que podía tomar el puesto de Cabanillas, ¿no? En caso de Cabanillas terminé yendo hacia la libertad, o a la carta libre, mejor dicho, del jugador. Y lo otro, lo otro, siendo un paréntesis, con el tema internacional, ¿no? Sí. Que es partido hoy día. Ah, sí. El derbi de Madrid que nos vuelve a regalar. Pusiste un tuit que quiero que lo justifiques. Ah, sí. Pusiste un tuit que quiero que lo justifiques en público. Sí. ¿Qué decía el tuit? Sí, sí, sí. Que Antoine Griezmann, para mí, es el mejor jugador francés desde que se han retirado Cidario Henry. ¡Estás loco, man! Cidario Henry. Desde que se han retirado Cidario Henry... ¿Y desde que es Mbappé? ¿Qué tiene que es Mbappé? Mbappé. Mbappé es un gran jugador, es un gran delantero. Pero mira, Antoine Griezmann... ¿Y desde que es Mbappé? Por eso. Yo sé, Mbappé, Benzema, son jugadores extraordinarios, enormes. Enormes, de los mejores jugadores del mundo. Pero para mí, para mí Antoine Griezmann, y por qué justifico que es el mejor jugador francés desde que se retiró tanto Cidario Henry. El último título mundial de Francia fue la gran figura, Antoine Griezmann. Sí, claro. Claro, Mbappé era el desequilibrante del equipo, ¿no? El desequilibrante. Pero la gran... Claro, tenía 18 o 19 años, creo, Mbappé. Sí, era revelación. Claro. Estás volviendo petrolero de Texas, tú, ¿ah? ¿Ah? Estás volviendo petrolero de Texas, ¿ah? Sí, lo vas a ver, vas a ver, vas a ver. Y lo otro que me encantó de... y que me termina por decidir a mí de Griezmann, que es un jugador muy infravalorado, ¿no? Muy subvalorado. Y es un tipo tan inteligente que ha jugado... Empezó su carrera en la Real Sociedad jugando de 9. Sí. Vas a ser segundo delantero. Sí. Ha jugado extremo derecho. Ha jugado extremo izquierdo. Es ductil. Ha jugado de 10. ¡Ha jugado de 6! Sí, pero en el Barcelona no la hizo, ¿no? Pero también el Barcelona en esa época era cualquier cosa, menos un equipo fútbol, ¿no? Bueno, pero... Se iba desarmando... Se iba desarmando y termina siendo lo que es el Barcelona... Muchas veces el colectivo no funciona... Pero un tipo, un tipo que te puede tomar tantas posiciones, en todas rendir muy bien, e incluso jugando en una posición principalmente mixta, y en esa posición, siendo, termina siendo figura de una selección campeona del mundo... Bueno, es un tema que lo vamos a discutir, por supuesto, más adelante cuando estemos pasando justamente las imágenes de lo que fue el derbi... Además, igualó a Luis Abraonesco, máximo goleador, como goleador del Atlético de Madrid. Y eso sí, eso no es poca cosa, por supuesto. Señorita Romino, vea cómo le va, buenas noches. Sigo por ese lado. ¿Qué tal? Lo de Porto Carrero, en Universitario de Deportes, es una cuestión de urgencia, más que de criterio futbolístico. ¿Era lo que necesitaba Universitario de Deportes, un hombre que se coma toda la banda izquierda o no? Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludo para ti. Pensé que nunca me iba a tocar, después de todo lo que... No, pero señor... Realmente, pero llegó el momento. Llegó todo el machete en la mano, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, lo de segundo Porto Carrero sorprende un poco, no sé qué tanto ilusiona también, viendo algunos números que ha tenido en la temporada 2023 con Barcelona de Ecuador. Estaba entre la nacionalidad que estaban buscando, porque es un jugador que conoce también Fabián Bustos, y bien lo dices, ¿no? La idea es que se coma toda la banda izquierda con ese despliegue, ese recorrido que puede tener, pero que también creo que lo más importante de este futbolista es la polifuncionalidad que puede ofrecer un universitario. Bien, es cierto, puede encajar en el sistema de 3-5-2, pero también no me sorprendería que mañana más tarde se anime, porque ya lo aproban en el entrenamiento Fabián Bustos, poner una línea de cuatro, ¿no? Y empezar también a acomodar un poco mejor las piezas, y ya lo hablábamos, en el caso de Nelson Cabanillas, hay un nivel que tiene que o bien dar un salto de calidad, y para eso llega una competencia. No, fundamentalmente algo, negociar bien. No, es que la negociación ya cambia. Hoy es negociar bien. Ahora Cabanillas. Claro, totalmente, para que pueda sostenerse en el plantel universitario de deportes, y obviamente seguir compitiendo, obviamente, por la posición. Señorita Camila Zapata, ¿cómo le va? Muy buenas noches, la he dejado al final, porque hoy también vamos a tener un tema de fondo en el programa. Hoy habló Cristian Cueva, y vamos a tener la palabra de Cristian Cueva, el descargo de Cristian Cueva, en la edición de The Football of the Sea, con relación a todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de las últimas horas, y por supuesto también de los últimos días. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? De acuerdo contigo, Ceja. Para mí Griezmann también es el mejor francés. Sobre todo en su época en el Atleti, creo que dio mucha pena que se vaya al Barça, creo que nunca lo debió hacer. Creo que a todos los hinchas del rojiblanco les dolió mucho, pero es un extraordinario jugador, muy inteligente, y lo de hoy es descomunal, sin duda. Luego lo de universitario, creo que Porto Carrero es un jugador que viene a aportar algo que siempre suma en el fútbol peruano, y es algo que tiene mucho el fútbol ecuatoriano, la intensidad y la velocidad del juego. La potencia física. La potencia física, lo que le va a brindar por bandas, creo que va a ser muy importante en universitario, así que me parece un buen fichaje. Un jugador que ha sido regular la temporada pasada, me parece son 26 partidos jugados, 16 de titular, hay un margen ahí que seguramente hay que evaluar, porque son 10 partidos donde no fue titular, pero me parece que en Perú por ahí podría tener más espacio para la titularidad. No va a ser una pelea. No, claro que lo ha dirigido. Creo yo que Bustos dentro de esta formación universitaria de deportes está más allá específicamente de la negociación de Cabanillas, creo que entiende que por el lado derecho tiene un carril abierto con Andy Polo, y que no tiene esa misma posibilidad de ataque sobre el sector izquierdo, ni con Cabanillas, ni con Bolívar, y es por ello que se ha buscado la contratación de Porto Carrero. Sí, exactamente, por ahí, en definitiva, Cabanillas y Bolívar rotaron bastante bien, y de hecho no había tanta distancia entre ambos, no había bastante rotación cuando llegó Fosar. Por eso, se habla de una paridad, ciertamente, pero que hoy de repente con Porto Carrero puede... Mucha mayor distancia, sin duda, había entre Polo y Ancajima. Mucha mayor distancia por banda derecha. Ahora, la decisión, yo creo que pasa también por la negociación con el contrato... Claro, para meterle presión a Cabanillas directamente, ¿no? Ahora, hay un detalle también con la negociación, porque justo el día de ayer hablábamos de Gabriel Loco Cortés, que era una de las opciones que manejaba universitario, pero el tema económico también termina siendo determinante, y me comentaban, para que Loco vaya tendría que pagar cerca de 3 millones de dólares. No, es mucho. Eso no iba a darse el insostenible, y era la única forma de sacarlo el Barcelona. Bastante alto. Al menos ha podido hacer ese tipo de manejos, digamos, universitarios, pero finalmente se decanta por un hombre que ciertamente no habíamos manejado mucho en los últimos días, ¿no? Solamente se hablaba de una nacionalidad. Gabriel Cortés es más volante de ataque, ¿cierto? Y es un poco más ofensivo, ¿no? Por eso. No, no, sí, sí, sí. Entonces, un poco para... A ver. Primero definieron la posición. Es que, a ver, claro, ahí saco dos cosas, ¿no? Porque si Cortés era opción, si Cortés era opción, ¿a qué viene el fichaje de Portocarrero? O sea, ¿por dónde llevamos el fichaje de Portocarrero? ¿Portocarrero llega porque no llega Cortés, o Portocarrero llega porque se dieron cuenta que había un tema con Cabanillas? No, había un tapadito muy importante que estaba manejando universitario, ¿no? Está bien, pero el por qué, ¿no? Claro, el por qué, el por qué. También la llegada de cancha creo que un poco llena los espacios en el medio. Del medio campo. Y lo dijo Bustos, ¿no? Lo dijo Bustos cuando le hacían la pregunta. Nombres tenemos en el medio campo, pero sí, quiere un jugador, digamos, bastante, bastante. Ahora, el tema es que va a tener que definir el sistema. Porque te digo, si quieres jugar, por lo que decía Romy, si se decide a jugar con línea de cuatro, Riveros es una historia con línea de cuatro y otra como Líbero. Muy distinta. Exacto. ¿Quién sería tu pareja de centrales? No, Sarabia. Sí, me gustaría Sarabia. Y bueno, Riveros no creo que no sepa jugar con línea de cuatro. Yo creo que lo pueda hacer. El año pasado cuando la U jugó línea de cuatro, previa a la llegada de Fosati, le costó mucho. Claro, pero previa a la llegada de Fosati, o sea, es otro cantar mucho más adaptado. No, porque Corzo por derecha y por tocarlo por izquierda, seguro. Con el entendimiento de cómo juegan los compañeros, con el entendimiento de cómo puede salir jugando. Pero creería que es mucho más complementario, porque claro, Riveros debería estar en esa saga, Sarabia que Di Benedetto, por ejemplo. Y a mí me gustaría también que Marcos Sarabia empiece a ser titular, porque creo que Marcos... Sí, claro, para que sea convocable, además a la selección. A mí me encantaría que sea convocable a la selección. Tengo un interrogante en dos consultas. Tengo un interrogante en dos consultas. ¿Lo ven a Corzo como central en línea de cuatro? No, no, no. Yo no creo que lo ponga. No lo muevo. Yo no creo que lo ponga de central. ¿Qué cosa es no lo muevo? Si lo pongan en línea de cuatro, Corzo se tiene que dar como lateral derecho. Ah, lo regresas como lateral derecho. Y vaya, a su lugar, donde corresponde. Corzo cumpla. Y que Corzo lo ha hecho, pero no se siente cómodo. Una cosa es que de stopper se acomodó y bueno... Es que tienes otros que juegan en esa posición. Ok, estamos de acuerdo en eso. La segunda pregunta es, ¿qué hacemos con Polo entonces? Andy Polo tendría que ser volante por derecha. Tendría que ser volante por derecha. ¿O por la cabeza de Fabián Bustos puede estar pasando la idea de un 4-3-3 y jugar con dos extremos? Bueno, extremo. Por derecha Andy Polo y Porto Carrero por izquierda. Bueno, extremo por derecha, ¿no? Si no, volante por derecha, extremo por derecha. No, no, no. La cabanilla va por izquierda y Porto Carrero va más adelantado, va Andy tirado por la banda derecha. O sea, ahí no hay inconveniente. Para mí, una de las grandes dudas seguro de Bustos es la línea, porque si es el 3-5-2, es la continuación de Fossati. Va a ser muy difícil sostener lo que propuso. Esta contratación de Porto Carrero, ¿clarifica un poquito más lo que quiere Bustos con el sistema? No sé si clarifica el sistema o habla de un inconveniente en la renovación de Cabanilla. Yo lo sentí, en dos partidos de Universitario, lo sentí a Bustos incómodo con la línea 3. Sí, yo creo que habla un poco, ¿no?, de los planes que puede tener a futuro, como hablábamos en un principio también. Mucho depende de los resultados, ¿no? Si te sigue yendo bien y el equipo empieza a funcionar, a continuar funcionando con este 3-5-2 que ya todos conocen, perfecto, ¿no? Probablemente continúe y vaya haciendo algunos cambios, probablemente para el segundo tiempo. Pero si realmente no empiezan a acompañar y no puede contagiarlo, ya empezará a poder poner de su mano, ¿no? Y es lo que él busca en la línea de 4, al menos. ¿Qué les parece si vamos... Porque lo ha probado en el entrenamiento. ¿Qué les parece si vamos escuchando la palabra de Jan Ferrari, justamente con relación a la confirmación de la llegada de segundo Porto Carrero, jugador ecuatoriano, a Universitario de Deportes? Y seguimos conversando. Jan, esta es una semana importante también para el club, y se ha hablado mucho también sobre la llegada de Christopher González. ¿Alguna novedad sobre su llegada, sobre los anuncios que se pueden hacer más adelante? Sí. Ya Christopher, lamentablemente por un tema del vuelo en sí, no ha podido llegar el día de ayer, pero debe estar llegando el día de hoy. Ya para estar haciendo los exámenes médicos el día de mañana y ya ser presentado el día sábado. Al igual que nuestro último jugador extranjero, del cual ya cerramos el acuerdo con el Barcelona de Ecuador. El jugador es segundo Porto Carrero, es un extremo por izquierda. El día de hoy ya tenemos los documentos firmados. En coordinación con el Barcelona de Ecuador, ya estamos haciendo el anuncio oficial, ahora en minutos, y también lo vamos a tener presente seguramente el día sábado en la Noche Crema. Viene a préstamo por un año. Préstamo. Así es. Bueno, segundo Porto Carrero tuvo los siguientes números el año pasado, en la Liga Pro Serie A, que es el fútbol ecuatoriano, la primera edición del fútbol ecuatoriano. Disputó 26 partidos, 16 de ellos como titular, 63 minutos por partida aproximadamente. Un gol fue de cabeza, dos asistencias, 76% de precisión en pase, 57% de los ganados, cuatro tarjetas amarillas y una expulsión. Poco proclive a la marca, por lo que saco de primer análisis de sus números, ¿no? Ahora, yo me quedo con algo que dijo Jan, ¿eh? Yo me quedo con algo que dijo Jan. Jan dice, es un extremo. Mira la flecha. Puede haber jugado, o sea, puede ser... No, por supuesto, no pasa calor, te dice lateral volante, pero Jan es el que ha hecho la negociación, bueno, Jan es el que ha hecho las conversaciones, Jan es el que ha contratado al jugador con el aval de DT, y Jan dice, es un extremo. Claro, lo traemos como extremo. Lo traemos, me parece como extremo. Además, en la Libertadores jugó cinco partidos, cuatro ellos como titular, 75 minutos de partido aproximadamente, una asistencia, 71% de precisión en pase, 57% de los ganados. En la Sudamericana disputó dos partidos, ambos como titular. Bien, ahí estaban los números de segundo Porto Carrero, entonces, la flamante contratación de Universitario Deportes. Siempre hay, a ver, el libro de pase cierra ya ahorita, casi no, en marzo, puede ser. Bueno, falta todavía, ¿no? No, no, ya sé, o sea, pero digo, o sea. O sea, que ya tienen los grupos. Los equipos se van armando. Se van armando. Luego se cierra, pero normalmente en el fútbol peruano, siempre para la segunda mitad de la temporada, hay renovaciones, hay jugadores que de repente no dieron la talla, no dieron los resultados, intenta cambiar o no. Esto, pero ya que mola los escupos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya lo vamos a cambiar. Sin lugar a dudas, ya depende cómo empiece a mover las fichas, por decirlo de alguna manera, Fabián Bustos. Nombres tiene, sobre todo en el mediocampo también, esperando que se agregue, por supuesto, Canchita González, que firme, que pueda llegar también para la presentación. Ahora, la pregunta, para mí la pregunta sería para el hincha universitario. ¿Es el equipo que pensaban para el centenario? ¿Es el equipo que imaginaban para el centenario? Es complicado, ¿no? Porque es el equipo campeón y el equipo campeón... Mantiene la base. Tiene que mantener la base, ¿no? Tiene que mantener la base. No puede sacar a los jugadores que te funcionaron para campeonar, ¿no? Porque al final la idea del centenario, más allá de tener un equipo rimbombante, es campeonar. Sí. O sea, no tener un equipo golpe de mercado, sino un equipo que sepa campeonar. No, aparte últimamente los golpes en el mercado, digamos, funcionaron. El único detalle es que sí se te fue un jugador que era importantísimo. Sí. Importantísimo. Entonces, por ahí, no era modificar la base ni sacar a tus extranjeros. Sino reemplazar a tu figura. Pero sí encontrar eso que se te fue. Ahora, para mí el reemplazo, en todo caso, viene a ser Cancha, ¿no? Porque es un gran fichaje. El tema es que Cancha se la crea y se convenza y tenga un gran año. No, no son, claro, las características son distintas. Son distintas. Sí, sí. Son distintas, pero igual, a ver, Christopher es un fichaje importante, por supuesto. Por trascendencia, por jerarquía, por un montón de cosas, tranquilamente pueda subir esa posición. Ahora, claro, porque las llegadas son Britos, Dorregaray, Concha, bueno, segundo Portucarrero. Y González. Y Christopher. Claro, entendiendo que Universitario va a seguir jugando igual, ¿no? Que en el 2023, que no solamente ha perdido a Quispe, sino que también ya no está Fossati, probablemente también tenga que verse obligado a verse, como que, a cambiar, ¿no? O sea, haber obligado a cambiar, yo creo. Y también, la verdad que yo sí incluiría como otra de las bajas a Urruti, ¿no? Que ya era peruano y sí me parece... Pero la pregunta de Thalía, en el sentido de que si es el equipo para el Centenario, creo que sí para el Centenario. Eso se verá cuando avance. O sea, para la Liga 1 creo que, o sea, a ver, es fortísimo Universitario de Porto, no solamente por nombre, o sea, no solamente por chapa, sino por las contrataciones que está haciendo, Concha, Canchita, qué sé yo, el propio Britos en el arco, Porto Carrero ahora y demás. O sea, pero para la Copa, o sea, para la Copa Libertadores, en ofensiva, ¿le alcanza con Valera y con Dorregaray? Debería bastar solo con Valera. Es que, claro, aparte... Sí, pero en verdad debería bastar solo con Valera. Si te pones a pensar para Copa Libertadores, o sea, tienes a Edison, tienes a Christopher, tienes a... bueno, a nivel selección... Pero eso no es la posición del gol, ¿no? Te hablo directamente de la posición del gol. Yo creo que mucho va a depender de lo que haga Dorregaray, ¿no? De cómo podamos ver a Dorregaray, o sea, lo que ha mostrado en técnica y más, o sea, es muy parecido de repente a lo que puede ofrecerte Alex Valera, incluso en la cantidad de los goles que ha notado en el último año. ¿Por qué? Ahí tiene que marcar una diferencia, porque creo yo ese es, digamos, el chiste de traer... Eso, porque el año pasado... Tiene que ser que te marque la diferencia. Porque el año pasado Universitario tenía Valera, Universitario tenía... Alex Zuccar. Alex Zuccar. Urruti. Urruti también. Emanuel Herrera. Emanuel Herrera. Herrera, Valera y Zuccar. Tenía tres nueves, ¿no? Los tres nueves. Tenía tres nueves. Claro. Ya eso jugaba Edison con Urruti. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esto... Ahí viene un poquito... O sea, para la Liga 1 me parece que planteé el team y de sobra. No, claro, pero la idea es tener una buena Copa Libertadores. Como campeón del fútbol peruano a nivel internacional. A mí me parece que sí. Habría que verlo. Habría que verlo en los primeros partidos que vamos a tener en la Liga 1. Es muy apresurado de evaluarlo de repente con estos dos que han habido. Pero la noche crema sí creo que puede ser también, al menos, continuar siendo influyente. Y en la opinión que puedes tener, no solamente de individualidades, sino también de todo el equipo. Hoy fue el primer día de entrenamiento de Jairo Concha. En el Monumental. En el Monumental. En el Monumental con sus compañeros. ¿Lo ven titular a Jairo? Para mí la duda... O sea, ven una volante, por ejemplo. La duda pasa por el medio. Jairo, Ureña, Cancha. La duda no. A ver, el puesto Ureña no lo mueve nadie. No, Ureña no lo mueve nadie, por supuesto. Debería ser Christopher. Y ahí la duda es si va Jairo o si va Pérez Guedes. Siendo muy distintos, pero depende de lo que pretenda. Abustos. Porque es cierto, hay una necesidad del nuevo técnico de mostrar su mano, me imagino. Sí, es cierto. Pero de poner a Pérez Guedes, y es que hemos hablado muchas veces del trabajo táctico de Pérez Guedes, es muy similar al equipo de Fosati. Pero si funciona, no tendrías por qué modificarlo tampoco. Entonces, ahí hay muchos factores que tendrán que... Pero es otro dibujo, ¿no? Va a ser otro dibujo, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí. No lo sé. No lo sé, porque, a ver, si bien Porto Carrero que llega... Mira los pichajes. Sí. Los pichajes te hablan de un cambio de sistema. Para mí sí. Sí. O sea, a ver, no por una cuestión de dogmatismo ni nada, pero yo sí lo he sentido a bustos incómodo. Y también analizando declaraciones pasadas de Ian Ferrari en las que decía, o sea, vamos a buscarlo, todavía no está a bustos, o sea, vamos a buscar un técnico que tranquilamente también se pueda adaptar a distintos sistemas. ¿Pero en cómo, en qué sentido? ¿En las declaraciones? En el accionar del equipo, o sea, una de las declaraciones, dos en el accionar del equipo dentro del terreno de juego. Yo lo que he sentido es que puso piloto automático y luego ir viendo. Sí, pero creo que la intención de bustos es cambiar. Pero jugó mucho el piloto automático. Pero creo que la intención de bustos es cambiar. Yo también. Y si van a hacer los cambios, tiene que ser lo más rápido posible. Bueno, eso lo tendremos más claro, o un poco más claro en la noche crema. La noche crema. A ver, ¿quién es más allá del sistema? ¿Quiénes, por nombres, consideran ustedes que son titulares en la U? Más allá del sistema. Ya. Por nombres. Bueno, Brito. Ahora, acá para adelante. Britos. Corzo. Ya. Iberos para mí. Iberos. 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 Y bueno, ahora sería... Bueno. Christopher. Espérate, Ureña, Christopher. Vamos por... No, 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 no. Es que, es que, es que, quiero jugar con el ejercicio, quiero hacer el ejercicio con los no los que le digan. Quiero hacer el ejercicio con los no los que le digan. Christopher González. ¿Ya? ¿Por eso? Christopher González. Por eso, por eso, o sea, y el, en, en teoría... Edinson Flores. Edinson Flores. Dame un orden. Si vas a jugar con laterales volantes. No, 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 es que todo eso estoy diciendo, más allá del sistema. Más allá del sistema. Por eso, yo... Por eso. Por eso, estoy sacando, estoy sacando el sistema. En la cabeza, el título del primer equipo. Quiero tener los nombres. No, es que... No, no, no. Por eso, por eso estoy, estoy sacando los, estoy sacando el sistema. Quiero que me diga los nombres. No, pero... Y con eso, es que es el ejercicio que quiero hacer. Esos nombres. Con los nombres que vayamos a decir, ¿cómo se acomodan esos nombres? Porque estoy haciendo el ejercicio en mi cabeza. A Christopher, a Flores, a alguno de los dos delanteros, porque o Valera o Regaray, a alguno de los dos. Polo. Yo sí te digo uno. Polo. Yo sí te digo uno, once, con sistema. ¿Con estos seis nombres que te he dicho? Bueno, quizás no todos. Por eso digo, es que a eso voy. Pero no todos van a decir. Pero es que no, él lo ha dicho, no todos los que llegan. Es que a eso, ahí es a donde quiero llegar, ahí es a donde quiero llegar, ¿no? ¿Quién va a terminar comiendo banca? De seis nombres que, teóricamente, deberían ser todos titulares. Eso es normal también, ¿eh? No, pero hay nombres que teóricamente deberían ser todos titulares. Que no los veo suplentes, ¿no? Por ejemplo, Christopher, me es imposible pensar que viene para ser... De acuerdo. ¿Quién más? Por eso, por eso. Tienen poco tiempo para... Tienen poco tiempo de adaptación, Christopher. Christopher González no sería suplente. Yo no sé si es el primer partido de la liga. El primer partido no, pero para el tercer o cuarto partido, cuando agarre juego, va a hacerlo, ¿no? Christopher no sería suplente, de ninguna manera. Edison tampoco. Tampoco. ¿Alguno de los dos delanteros tienes que considerar? Oye, por lo que he visto, Valera. Por lo que he visto. Pero alguno de los delanteros juega, de todas maneras. A uno de los delanteros, a uno de los nueve juega. No, Polo. Andy Polo, debería ser titular. Claro. ¿No? Ureña muy titular. Ureña, de todas maneras. Aldo Corso. Aldo. Bueno, creo que la parte de atrás está más o menos... Más clara. Más clara, ¿no? Yo creo que el problema, el dolor de la cabeza es de mitad de cancha para adelante. Totalmente. Y el medio, ¿no? O sea, Ureña de ancla y luego... Porque estaba pensando 4-4-2, pero ahí o sacrificas a Christopher o sacrificas a Jairo. 4-3-3. Ahí tendrías que sacrificar a Edison. Sí, ¿verdad? 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 ¿Sacrificarías a Edison? Claro, porque Portocarrero iría por ese lado. Portocarrero iría por ese lado. A no ser que Portocarrero sea lateral izquierdo y Edison sea extremo. Claro que puede ser. Pero el Edison que hemos estado viendo ha sido un Edison más segundo delantero que extremo. Totalmente. Ya no... Entonces... Más jugando por el medio que por los costados. Claro. O sea, ya... Digamos, el Edison que jugaba en la selección de Gareca no es el que hemos visto en los últimos... En los últimos meses, en los últimos años. Es más, cuando lo ponía por izquierda incluso hasta... Ya... Ya no tenía el mismo recorrido. Le costaba un poquito más el recorrido, ¿no? Entonces... Entonces... ¿Cómo ubicamos? ¿Cómo ubicamos a los jugadores? O sea, es que va a depender mucho del rendimiento de entrenamiento. O sea, no sabemos, por ejemplo, si Concha va a ser titular, ¿no? O sea, no porque sea un fichaje va a ser necesariamente titular. Hay otra pregunta que yo quiero hacer con relación a esto. Y teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos técnicos y demás, en cualquier institución, ¿ah? ¿Va a seguir universitario poniendo piloto automático en ese aspecto? O en este caso, Bustos. Y tratando de modificar poco a poco. O va a querer, de arranque, imponer un estilo, una idea de juego. Como lo hizo Fosati, por ejemplo, con lo de Bustos. Pero te digo una cosa, para mí... No, no lo creo. Porque ya no hubiese hecho, ¿no? Pero está dejando ahorita que avanza un poco. Para mí, Britos, bueno, Riveros, de Líbero. Yo pondría a Sarabia. Y Corso. De un lado y Corso del otro, Stopper, claro. De lateral volante por derecha, Polo. Por izquierda, Porto Carrero. Porque además es pedido expreso de Bustos. Y luego el medio ureña. Mi duda es esa, ¿no? Si acompañado de Christopher y Concha, y arriba, o si entra Pérez Guedes en esa ecuación. Y arriba, por lo que he visto, sería Valera con Edison. 3-5-2, igual. Y claro, entonces tú sentarías o a Jairo o a Christopher. No, Christopher. No, no, a Jairo. ¿A Jairo o a Pérez Guedes? ¿A Pérez Guedes o a Jairo? A Pérez Guedes o a Jairo, a uno de los dos. Esa es mi duda. Ok. Y luego está Calcaterra, ¿no? Claro, Calcaterra no entro. Pero Calcaterra ni lo hemos mencionado, claro. Pero claro, pero Calcaterra, considerando que hay uno más en el medio, ¿no? Claro, pero hemos sabido verlo alternar mucho. Yuriel Celi. Yuriel. Sí, pero hoy no lo veo. No está en nivel, ¿no? No, no lo veo arrancando. Hoy no está en nivel. Está para exigir. Hoy no está en nivel. El Tunche es un gran suplente. Ahora, el Tunche se ha lesionado, me parece, ¿no? Tuvo un golpe. Tuvo un golpe, vamos a verlo. A ver, una imagen justamente de la lesión del Tunche a Rivera. ¿Esta es? Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Va el Tunche, va el Tunche, va el Tunche. Uy, lo agarraron abajo. Ya, bueno. Pero listo, o sea, no pasa nada. ¿El que la agarra quién es este... Guzmán? No entrenó más, ¿ah? ¿El que la agarra quién es Guzmán? Guzmán, me parece. Sí, es Guzmán, ¿no? Pero es Tobillo, ¿no? O... Ahora, no entrenó más. Tobillo. Por precaución también, pero... Pero sí, claro, sí. Totalmente, ¿no? Que se recupere rápido, muy bien el Tunche. Para que no puede ser una de las alternativas. Sí, ahora, claro, pero... El Tunche que está siendo muy poco considerado por gustos y encima le pasa esto, ¿no? Bueno, sí. Encima le pasa esto. Sí. Totalmente. Porque tiene una característica de delantero, como que... O sea, como que no se adaptaba a lo que en principio quería Fossati. Porque acuerden ustedes que normalmente Fossati, la gran mayoría de la temporada, jugó con dos nueves. Sí. Con dos nueves. Después, cuando ya Edinson se incorpora a Universitario de Deportes, ya vuelve a jugar un poco con el nueve y con el falso nueve. Y si de alguna manera... O el segundo delantero... Ahora, ¿crees que Guzmán le da y Guzmán se va para... Guzmán se va para el otro lado. Y Rivero grita, ¿no? Ni lo miró en ese momento. Bueno. Pero claro, jugaba... Un delantero que normalmente juegue hacia los costados o que trate de entrar por las bandas, difícil, ¿no? Claro, porque Fossati empieza a jugar con un segundo delantero. Pero cuando llega Edinson Flores. Cuando llega Edinson Flores. Ahí cambia el doble nueve. Y empieza a agarrar ritmo, Oreja. Exacto. Ahí cambia el doble nueve por el nueve y nueve y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero nunca con un nueve y un extremo, ¿no? Que es normalmente la posición que le conocíamos al... Claro, pero no sé. Creo que la noche crema nos va a ayudar a sacar bastantes dudas. Bastantes dudas. O ver, vislumbrar un poco la idea de lo que pretende, ¿no? Ciertamente. O si sigue yendo el piloto automático, que también podría pasar perfectamente, ¿ah? Hay un tema, ya saliendo específicamente del equipo de Universitario de Deportes. Pero que tiene que ver con la U, por supuesto, porque la U va a debutar en la fecha número uno, justamente en la ciudad de Trujillo, frente al conjunto de Carlos a Manucci. A propósito, un Manucci que no puede hacer contrataciones del exterior. Está prohibido por FIFA, ¿no? Ah, ¿ya la levantaron? Ya la levantaron. Sí, ya la levantaron, no hay ningún problema, pero igual genera un retraso, ¿no? Dentro de lo que significa la planificación del equipo. Pero que igual... De todas maneras es interesante lo de Manucci. Sí. Con Franco Navarro, ahora hace poco anunciaron que se apagó un hurtado. Claro, exactamente. Alisa también. Pero mira, o sea, esto... Y esto se notó, se reflejó el día de la Noche Poeta, cuando jugó a Vallejo. El Mancichi está en muy mal estado. Muy mal. Pero muy mal estado. Muy mal. Bueno, y con las chicas también han soltado al equipo, ¿no? Sí, hasta ahora no se sabe... No se sabe qué va a pasar. No, no, no. No, pero eso, o sea, lo que quiero explicar es un poco, o sea... No, pero te habla de cómo se está manejando Manucci. No, 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 pero más allá de Manucci, o sea, porque también, de alguna u otra manera, la Vallejo tiene que estar involucrada también, porque va a ser... Sí, sí, claro. Estás hablando de Trujillo. Estamos hablando de Trujillo, como sé. Ahora, el Estadio Mancichi, me parece, pertenece al, eh... a la Municipalidad. ¿No es al IPD? O al IPD. Pero me parecería raro del IPD. Parece que es el IPD, ¿no? Sí, bueno, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, 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 no, y encima hicieron... Va a ser utilizado el fin de semana. Alianza va a jugar ahí, ¿no? En la Tarra Blanque Azul también. Sí, claro, claro. ¿Qué pasó? Y han hecho un concierto, creo, el fin de semana pasado. Bueno, no... O sea, es un propósito. O sea, ¿qué pasó con el mantenimiento, con el cuidado de las canchas? El Mancichi, que era un estadio que el año pasado arrancó muy bien. Arrancó, pero fue... Siempre cayendo. Se fue cayendo. Ya, pero el que se vaya cayendo es una cuestión natural, de repente, por ahí. Pero que arranque de esta manera... Pero es que, a ver, una cancha se puede caer, no puede caer así. Y además, a ver, el Mancichi lo han utilizado dos equipos el año pasado. De ahogar filazo, perdóname, lo usaron tres. El Iván Elías. El Iván Elías Moreno lo usaban todos. Todo el país, en todas sus categorías. Y el estadio, qué lindo seguía en Copa Perú. No es excusa. Y seguía bien. Claro. Hemos cerrado el año con la Copa Perú. Y el medio de diciembre, sí. Con la Copa Perú. Y el Iván Elías Moreno seguía impecable. Aguantaba todavía. Y se ha usado para primera división, segunda división, liga femenina, Copa Perú. Bueno, la pregunta es... Quizá lo alquilan, no sé. La pregunta es, ¿qué pasó, señores del IPD Trujillo, con el Mancichi? Recordemos que la última vez que se jugó fútbol profesional en el Mancichi, que todavía estábamos octubre, fue la última semana de octubre, la primera semana de noviembre. Octubre, claro, octubre. O sea, han pasado casi tres meses. Casi tres meses. Y la cancha es un desastre. Y justamente con relación a ello, también habló el administrador de Universitario y Deportes, Jean Ferrari. Ir a jugar a estos lugares donde no reúnen los requisitos o las condiciones para practicar el fútbol profesional. Acabamos de estar en Trujillo jugando en el Mancichi y realmente la cancha era desastrosa. Ahora hemos visto que están haciendo un concierto. O sea, no les bastó presentar una mala cancha, sino ahora le ponen un concierto encima y ya tenemos la próxima semana de jugar en Trujillo, en esa cancha. Yo no sé dónde está esa condición de estadios o estas condiciones que tanto alardean, ¿no? Que estamos mejorando, no estamos mejorando. Es que lamentablemente acá se arman comisiones y quienes las manejan o quienes las dirigen son personas que están en equipos que ya no están en el fútbol profesional, por ejemplo. Entonces eso realmente es lamentable. Nosotros como Universitario de Deportes no estamos ni pertenecemos a ninguna comisión. A ninguna. En absoluto. Nosotros no estamos ni convocados ni tenemos presencia en ninguna comisión. Entonces, si el campeón nacional, sus dirigentes, no tienen alguna participación en alguna comisión, hay algo que no está funcionando. Definitivamente. Porque por algo demostraste que eres el mejor, por algo demostraste que eres el número uno. Y en esta... No, yo revisó la información, ahí sí tiene razón. Se la doy toda a Ferrari, ¿ah? Y los conciertos terminan de... Sí, ha habido un concierto y ha terminado de detonar el estado del campo. O sea, y en algo que también le doy toda la razón a Ian Ferrari es, o sea, cómo Universitario de Deportes como institución no va a formar parte de las distintas comisiones para lo que significa la organización de un campeonato profesional del fútbol. Más allá de que sea el campeón o no, ¿ah? O sea, más allá de que sea el campeón o no. Claro, es un equipo con tanto arraigo, con tanto peso. O sea, Universitario, Alianza, Sporting Cristal, esto... Por el simple hecho de participar, además, ¿no? Por el simple hecho de participar en el torneo. Sí, o sea, solamente por estar ahí. O sea, Universitario tiene que pertenecer, o sea, Universitario creo... O sea, los equipos históricos del fútbol, pero ahora no, ¿no? Y que de alguna manera son los que dan... Son la locomotora del fútbol del país a nivel de clubes, a nivel internacional, también con sus distintas participaciones, ¿no? Esto... O sea, necesitan tener voz y voto. O sea, ¿cómo no van a tener voz y voto Universitario, Alianza, Cristal, esto... Sumale a Boy, si quieres, esto... A Melgar, Arequipa, en la zona norte, qué sé yo, o sea, la propia Vallejo. O sea, ¿cómo no van a tener voz y voto? No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hay clubes que con su sola presencia marcan una importancia en el fútbol. Es como que le pidas a Boca o a River que no tengan voto en Argentina. Claro. ¿Me entiendes? El arraigo, el peso que tienen en el país es lo más importante que tiene, ¿no? Y bueno, hablábamos del pésimo estado del Mancicho, que sea una buena hay que dar para cerrar, ¿no? La semana pasada, el gobierno regional de Piura, junto con el IPD, suscribieron un convenio para, por fin, mejorar el Estadio Migrado de Piura. Ajá. Por fin. Un estadio que, recordemos, fue remodelado para la Copa América en su momento, fue utilizado en el Mundial Sub-17, y que, bueno, la intención es que sea remodelado para que, justamente, bueno, Grau pueda ser local ahí. No solamente Grau, o sea, pueda jugar Suyana también. Alías Atlético también, la posibilidad. Claro. Pero que pueda utilizarse en ese gran estadio, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausa comercial, señores. Vamos a retornar de nuevo mucho más información para ustedes aquí en esta edición de The Football Se Habla Así. Ahora, yo ya no voy a tener más hijos. Cuando tú tengas tu hijo, ponle ahí. Yo ya no voy a tener más hija de ese. Oh, sí, a mi edad no sea mala. Va a parecer el abuelo, ¿sabes? Siempre se puede, si no, mira. Y después ponemos ejemplos. Bueno. Bueno, vamos a un tema más serio, por supuesto. Cristian Cueva, tan golpeado, tan vapuleado en los últimos días, en las últimas horas, en el ojo de la tormenta, ¿cuál característica del volante nacional? Hoy respondió. Hoy tuvo la oportunidad, por supuesto, de dar a conocer sus argumentos, sus motivos, y poder, ciertamente, tener su derecho a réplica, después de todo lo que se le ha dicho de distintos lados, y de todos lados, incluyendo acá, por supuesto, también con relación a lo que ocurrió, ese cortocircuito que ocurrió entre Cueva y el comando técnico de la Selección Nacional de Fútbol, que lo invitó y Cueva no asistió. Lo invitaron a entrenar, Cueva no asistió, y estuvo en su natal, Trujillo, jugando una pichanga sobre una losa de cemento. Vamos a escuchar lo que dijo en el programa de Fútbol Max, en el canal Liga 1 Max, y luego regresamos, por supuesto, para comentar. No es que no me importe mi carrera o mi vida, me importa mucho. Pero no puedo estar cerca de la gente que, de repente, no me suma, ¿no? Entonces, yo, la verdad, por eso hace mucho tiempo y me alejé de mucha prensa. Entonces, yo estoy tranquilo por ese lado, porque se habló de la pichanga y esto. A ver, este, si bien es cierto, yo no, yo no estoy 100% bien. Terminé jugando con Alianza, obviamente. Todo el mundo lo sabe. Entonces, creo yo estuve en un momento con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario. Entonces, creo que eso no le hace daño a nadie, ¿no? Mientras pueda yo tratar de manejar las situaciones de una forma tranquila, sin tratar de llevar esa pichanga a otro nivel, creo que no hay necesidad de poder estar pensando lo que diga la gente o la prensa. Yo soy de las personas que no tengo que darle explicación a nadie más, nada más que a Dios y a mi familia. Eso soy, así soy yo. O sea, hoy en día creo yo que las personas o el mundo se ha vuelto en que uno tiene que cuidar su imagen y no, y tu esencia es dejarlo de lado. Pues yo no soy así. O sea, yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie. ¿Y por qué siguiste jugando con la rodilla lesionada? Porque soy hincha de alianza, Rafa. Entonces, muchas personas van a decir, no, que sí, que no sé qué, que llegaste, que estafaste, que esto soy hincha de alianza. Me reducí el suelo porque soy hincha de alianza. Entonces, no es algo que sea porque hoy se me dio la gana de estafarle a alguien. No, en la vida, no es eso. O sea, ahora, hay muchos temas fuera de la lesión que se tenía que hablar, se tenía que manejar, que eso yo no voy a entrar en, digamos, en detalles porque no está permitido, ya me lo dijeron. Entonces, yo siento que más que eso, es lo que yo sentía como hincha y como jugador. Ahora, ya está hecho. Las cosas pasan por algo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Yo a poco voy a estar llorando donde ya no puedo, o sea, ya está hecho. No, no, yo me siento tranquilo, mi conciencia está tranquila porque intenté, intenté dar lo mejor de mí. En una semana, Dios mediante, ya estamos viajando y ya poder tener, pues, la operación que tanto, que no es tanto, tanto que desee, sino que, bueno, se me dio la vida así, pasó en el fútbol conmigo esto. Bueno, varias cositas, ¿no? Por decir con relación a lo de... Bueno, lo positivo es que viaja la próxima semana ya a operar. Sí, o sea, pero hay algo, o sea, yo no tengo que darle explicaciones de nada y eso, o qué sé yo, o sea, pero lo que pasa es que Cristian Cueva, con su accionario, que está demostrando que es un elemento, ¿no?, que no prioriza su salud. Entonces, más allá del profesionalismo, que te guste pichanguear o no, o sea, si está mal en la rodilla, no lo puedes hacer. No, y además yo creo que hay un tema de objetivos, ¿no? Si él habla que quiere regresar a la selección peruana, él tiene que tener, digamos, tácticas o trabajar día con día para acercarse un poco más a eso. Si tienes un nuevo comando técnico, que es Fossati, si ha dado el tiempo de recibirlo en la vida, de conversar con él y de abrirle las puertas, creo que lo que mínimamente puedes hacer es responder ese gesto, ¿no? Pero, ¿desde lo estrictamente futbolístico o también desde el comportamiento? Y desde el comportamiento no digo que esté cometiendo un delito ni que haya matado a nadie. Es libre, es libre, finalmente también. No, 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 pero hay responsabilidad, o sea, pertenecer a una selección de fútbol. Yo creo que más que responsabilidad también es un poco de consecuencia en sus palabras, ¿no? Si él dice que quiere regresar, quiere estar en la selección, se acerca con un comando técnico y te dan la oportunidad de ir a entrenar, aprovechala. Pero por eso te digo, o sea, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Hay una cuestión médica también. ¿Y cuántas veces vamos a seguir en el círculo vicioso? Hay una cuestión médica. Cuando tú juegas con el ligamento cruzado roto, se te empieza a formar un callo en la rodilla. Y luego cuando te intervienen para operar, mientras más formado está el callo, es mucho más difícil arreglarte la rodilla. Y luego las consecuencias y la recuperación es mucho más larga. Pero por eso. Entonces, a eso se expone, ¿no? Oh, totalmente. Y aparentemente no mide las consecuencias de lo que tú dices, de su salud. No lo hizo durante el año por temor al que dirían. Si hubiera estado sano, ¿quién le va a decir algo de que se vaya a pichanguear? Claro. ¿Quién le va a decir algo? Si está en sus vacaciones, si no tiene club, si no tiene club, queda lo que quiera. Lo ha hecho otras veces y no le ha hecho nada. Cuando tú tienes club y la gente que lo sepa es jugador profesional y no puede jugar pichanguear. Claro, claro. Obviamente te puedes lesionar. Pero no, pero acá estamos hablando ni siquiera de eso. Sin contrato y demás, si no está lesionado. Acá los comentarios son porque estamos hablando de un futbolista que está con una lesión de por medio en la rodilla. Una lesión importante que no es menor. Tanto importante. Más allá de si se llame Christian Cueva o se llame Rodrigo Morales. Claro. Estás lesionado. Eres un futbolista. Quieres continuar con tu carrera como futbolista. Bueno, tienes primero que operarte, tienes que cuidarte para poder recuperarte la mejor manera. Tienes que hacer las cosas como corresponden. Pero a mí no me parece indistinto que se llame Christian Cueva o sea cualquier otro. Porque es lo que viene demostrando y sobre todo teniendo un nuevo comando técnico. O sí me parece importante que debería trabajar un poco más en miras a lo que quiere o dice que quiere hacer. No, está bien. Sumado al tema de eso que tiene que operarse. Pero ¿cuántas veces lo hemos hablado? Claro, pero él siente que tiene ciertas licencias. Sí, pero mira, yo vuelvo a la misma situación de mi percepción con Cueva. Incluso sus declaraciones. Porque él dice, es gente de mi infancia, no le hago daño a nadie. Y para mí él simplemente le hace caso a sus deseos inmediatos. No, y el concepto está mal establecido porque no le hace daño a nadie, pero él se está haciendo daño a sí mismo. Bueno, pero es su responsabilidad y su libertad. Sí, claro, totalmente. Tiene todo el derecho. Totalmente. Por eso para mí en este aspecto, o sea, no veo un mea culpa, no veo un reconocimiento. Es que no lo siente así. Un reconocimiento de causa y mientras esa percepción siga con relación, no solamente a Cristian Cueva, sino a cualquier otro jugador. O sea, yo creo que esos son los dos principales requisitos que debe tener un elemento, una persona, un futbolista, ¿no? Para poder ser parte de una selección, sea la de Perú, la de Bolivia, la de Argentina o la de Afganistán. O sea, jugar bien al fútbol, o sea, hacer bien lo que sabes hacer con los pies o con el cuerpo. Y dos, o sea, tener una mentalidad de jugador de élite. Porque el que juega en la selección peruana está en la élite del fútbol peruano y está en la élite de los futbolistas profesionales peruanos. Mientras no se tengan esas dos condiciones, o sea, para mí esas son dos condiciones irrenunciables. Después, lo que quieran. Totalmente, ¿no? Por eso yo creo que este tema, digamos, sí está directamente relacionado con lo que puede pasar con la selección. Por eso, nada más. Si él quiere un jugador libre o cómo va a volver a Alianza o no, ya está en toda su responsabilidad y en lo que él habrá conversado con su club. Ya me sea Alianza, ya me sea Alfa Teo. Que no solamente alcanza con jugar bien. O sea, no solamente te alcanza con ser figura dentro del terreno de jugo. No, pero es que es lo que no le queda claro a muchos. A muchos, y digo de los protagonistas, a muchos de los protagonistas no le queda claro. Pero como te digo, con las declaraciones de Fossati ayer después de esta situación, lo que decía, ojalá lo más complicado fuera la pichanga que jugó, ¿no? Es todo el proceso. Fossati cuida también, ¿no? Cuida mucho. Es un típico discurso de cuidar a tu gente. Bastante inteligente en sus declaraciones. Pero estamos hablando acá que él, una vez operado, un mes prácticamente sin apoyar el pie, y luego son seis meses para una recuperación. Mínimo, ¿eh? Total, claro. Entonces, él está fuera hasta el mejor de los casos. Objetivamente está fuera de la eliminatoria. Objetivamente está fuera de la eliminatoria. Sí, porque estamos hablando de una recuperación de este impuesto. Del año pasado también, del próximo año también. 2025, no sé, ¿no? Septiembre del 2024. Fuera de la Copa, ¿no? Fuera de la Copa. Ah, la Copa América. Ah, la Copa América. 2024 y 2025 tendría que llegar. O sea, no tendría excusa para no llegar. Pero en ese momento ya vas a encontrar una eliminatoria completamente avanzada. Ah, claro. Y seguramente... Y esperemos con un grupo compacto, ¿no? Exacto. Una selección ya rodada. Entonces... Por eso me era muy difícil entender por qué no se hicieron los esfuerzos para que él se pueda operar sobre las finales del torneo si no estaba equivocado. Ah, escúchame. Ese era el panorama ideal porque... Era una lección fuerte. Con un tema de calendario. Era una lección fuerte que... Ya tendrías un par de meses avanzado. Creo que entre Cristian Cueva y Alianza Lima también en su momento hay que decirlo. O sea, dejaron pasar mucho tiempo, ¿no? Es claro. El principal interesado es... Ni siquiera a las finales, te digo. O sea... Si la lección se dio en marzo... Si la lección se dio en junio... Está bien, pero... Claro. Él dejó de jugar en octubre. En octubre, claro. Jueó de jugar en octubre. Imagínate que la lección... Pero la lección fue en marzo. Yo sé, Chinos, yo sé. Pero digamos, ok. Saltó toda la de bómeras y todo. Todo saltó en octubre. Dejó de jugar la última fecha, me parece, penúltima del campeonato. Ya los play-offs no los jugó. Así es. Digamos, ya la final no la jugó. Si él se habría operado en noviembre, ya tendrías dos meses de haber avanzado el proceso de recuperación. Y quedan cuatro. Y estaríamos hablando de un Cuevas que quizás podría estar volviendo a jugar en mayo. Claro. Eso es lo que... En mayo, en junio. Poderosamente. Y para el minatoria de septiembre podríamos pensar en que podría llegar. Si es que agarra equipo y se pone en ritmo. ¿No? Pero ahora está todo mucho más complicado. Bueno. Él dice que... Él habla que la próxima semana ya estaría operando. Se habló también de Jorge Fosati, que es el Cuevas. ¿Qué dijo? La primera impresión que me dio es que es una excelente persona. Que por ahí marca un camino. Para mí es eso. La excelente persona que es, creo que eso va a ayudar mucho a que nosotros, pues, volvamos a ese camino, ¿no? Entonces, pienso yo lo que hizo con la U. No fue casualidad. No fue casualidad. Fue algo que se ve y se siente y se nota cuando uno es una buena persona. Con esto no te quiero decir que Juan no lo es. No quiero que se malinterprete porque después salen los titulares. Mejor que salen los titulares después que... No. Yo con Juan tengo una excelente relación. Me llevé muy bien el tiempo que estuve en la selección, cuando me convocó. Pero quizás, bueno, los años no son por las puras tampoco, siento yo, ¿no? Entonces, por algo es la experiencia que él tiene. Hay una relación, ¿no? Hay un vínculo ya, una comunicación que han entablado. Yo iba netamente a ese tema, ¿no? Que es una manera de responderle, como el gesto que ha tenido con Fossati. Pero yo creo que van a seguir las comunicaciones y el interés también desde la Videna por saber cómo le va en la operación. Claro, es que Fossati sabe que esto es muy... O sea, ahorita preocuparse por Cuevas, sabiendo que queda pendiente una operación, una recuperación de seis meses... Sí, está de más. Con todos los problemas que hay en la actualidad para revertir la situación en la tabla de posiciones, no es ahorita una prioridad para Fossati. Que le dejan la puerta abierta, por supuesto, y que dependerá de él, pero es muy a mediano plazo. Oye, escúchame, hablando justamente de Fossati, hilando el tema con selección, ya más o menos tenemos los nombres de los rivales, ¿no? Por marzo. Ah, dicen, ¿no? ¿Nicaragua? República Dominicana. ¿Qué les parece? A ver, eso para mí... Son rivales débiles. Para mí confirma un poco la intención que tenía Fossati. Ah, recuperar confianza, ¿listo? Ganar los partidos y tener un poco más de levantar. Y empezar a fortalecer lo propositivo del equipo, ¿no? O sea, lo propositivo, empezar a jugar o a fortalecer un sistema para salir a ganar el resto del eliminatorio. Y que el equipo, en lo colectivo y en lo individual, cada uno de los jugadores comienza a ganar en autoestima, ¿no? Claro. En confianza. De hecho, también, algo que había resaltado es que también se habían enfrentado a selecciones, digamos, de Latinoamérica, ¿no? En el caso de Uruguay, que le ganó 4-1 a Nicaragua y Paraguay también, que ya nos enfrentamos contra ellos. Chile sufrió contra Nicaragua. Chile sufrió. Chile venció a República Dominicana 5-0. No, no, pero contra Nicaragua también creo que jugó, ¿no? De los amistosos que tengo son esos dos, Uruguay y Paraguay. Ah, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay. Chile creo que jugó con Cuba, me parece. Sí. Me parece. Entonces, por ahí el termómetro puede ir variando en comparación, ¿no? Ver qué tanto podemos marcar diferencias después de un Chile, no sé, 5-0 República Dominicana. De un partido así, por ejemplo. No, ir recogrando con alianza, recograrte con el gol. ¿Qué es eso? Espero lo mismo que viene el partido contra El Salvador en Estados Unidos. ¿Qué cosa? Que se vea unidad de juego y pasarlo por encima. Superioridad. Que lo, lo, necesitan ese golpe anímico. No, pero con gola. ¿Por eso? Todo, todo, completo. Sí, boleada. Sí, no va a ser un diálogo. Pero el 6-4-1, claro. El 6-4-1. Los jugadores necesitan empezar a marcar, ¿no? O sea, a gritar goles. Necesitan empezar a celebrar goles para poder ir. Una de las claves de éxito de Fossati ha sido darle confianza a sus jugadores, revertir el estado anímico. Pero, la verdad te digo, habiendo visto, a mí lo que, la foto que tengo, la imagen de preocupación es, le hacen un gol a Perú y no nos saca nadie de eso. Mira, como conversando uno a veces te genera más ideas, ¿no? Me acuerdo luego ese partido con El Salvador. A ver, ¿qué hablábamos antes de ese duelo con El Salvador? Porque era una fecha doble. Contra México. México, que fue el debut de Juan. Y luego contra El Salvador, que ganamos 4-1, ¿no? Que era, bueno, hay que pasarlo por encima, hay que ganarles. Pero, ¿con qué nos quedamos ese día? Con Reina. Con Brian Reina. Claro. Nos quedamos con que aparecía alguien. Sí. Con que había algo nuevo. Entonces, se recobró un poco una ilusión basándonos en un nombre que no había jugado en la selección, ¿no? Que debutaba, que anotaba. Entonces, dijeron, ah, mira, puede ser, interesante. Veamos qué puede darnos. Que no sé tú, yo pensé que iba a ser el jugador de Juan Reynoso. Puede ser, claro. Yo pensé, y luego empezó a tener esa idea, ¿no? Muchos lo pensamos, de hecho que sí. Pero es un poco la reflexión que tuvimos al momento en ese partido contra El Salvador, que, claro, es al igual que Nicaragua o República Dominicana, rivales inferiores a Perú. Incluso El Salvador es, me parece, superior a Nicaragua y a República Dominicana. Pero me quedo un poco con esa reflexión, ¿no? ¿Qué nombre se puede...? O sea, que sí puede sacar algo importante. Se puede sacar cosas. ¿Qué nombre, a propósito de lo que está diciendo Rodrigo, ¿qué nombre se podría potenciar y convertirse un poco en el jugador... Quispe. ...emblema? Claro, claro. Que la era Fosati. Claro, quizá lo pensaste, ¿ah? No, es que claro, ya lo fue. Pero ver el primer gran partido de Quispe. Quispe y de Joao Grimaldo. De los dos. Claro. A ver, tú, nombre. Yo me quedo con ellos también, ¿no? Quispe y Joao Grimaldo. Sí, creo que los mató bastante con las declaraciones que dio en una conferencia que ya recordamos, pero ahora sería bueno ver que ratifiquen el momento. A mí me gustaría que anote un 9, que no sea Paola o La Padula. Ajá. Ajá. Eso está más complicado. Bueno, Alex también seguro... Yo me quedo con eso. ...puede irle dando otra... Yo me quedo con eso. Alex Valera. Yo creo que Valera... Está el salto de calidad ahora. Ojalá. Bueno, ni siquiera te digo el salto de calidad. No, pero... Pero sí que se puede convertir tranquilamente en el goleador de la selección. Ojalá. Mira, la verdad que... Con Fosati al lado. Paso que con Fosati al Carabú tampoco, claro, tampoco fue un 9 protagonista, ¿no? Sí, pero escúchame, esto... O sea, si no es ahora, ¿cuándo? Se recontraconocen los dos. Sí, eso es cierto, y lo respetan mucho, ¿no? Porque... Y Fosati ha sabido bancarlo a Valera en un momento difícil. Lo entendía. Ya está en Valera. Pero la Paola y Paolo todavía están por encima de Valera, ¿no? O sea, a Paolo hoy no... ¿Paolo sin club? Eso también. Paolo debería agarrar. ¿Debería? ¿En dónde? Va a agarrar, ¿no? ¿Cómo... No, debería, pero hoy... No, no, está bien, pero escúchame. No me hablen con tanta... No, 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 pero escúchame, no lo digas tan enfáticamente... Hoy no tiene, pero por eso... No lo digas tan enfáticamente porque hasta antes de su llegada a Racing, o sea, que Paolo consiga club, siempre fue una historia un poco complicada. No, Daniel, el 2023 de Paolo ha sido de verdad... No, no estoy discutiendo. O sea, que yo ya no me sorprendería que consiga... Después de lo que hizo en Racing en día... No podía hacer que cierre libre de pase, ¿no? Ahora es otro... Pero ahí... Eso no me preocupa con Paolo. La fecha de nacimiento sí es un factor importante. Sí, 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 es un factor. Es un factor. Pesa, pesa. Sobre todo si es que quieres jugar afuera, ¿no? Claro. Pero di lo mismo de Barcos, pues, también. ¿Ah? Di lo mismo de Barcos. ¿De Barcos? No, pero Barcos juega en el Liga 1. Es que escucha, escúchame, Cami. O sea, la cuestión es esta. Si Paolo me dice, mañana viene a la Liga 1, a cualquier equipo... Se pasea. Se debería pasear. ¿Por qué vamos a querer que venga la Liga 1? ¿Ah? ¿Por qué vamos a querer que venga la Liga 1? No, porque me estás hablando de Barcos. Con un tema de edad nada más. No, pero... Con un tema de edad nada más. Porque el fútbol peruano sí todavía está en una situación en donde puede venir un tipo como Barcos, que llegó con sus treinta y pico de años, que puede llegar un tipo como Paolo Guerrero con sus cuarenta años cumplidos y romperla. Cosa que en otros torneos de repente va a ser un poco más complicado. Germán Cano tiene treinta y seis, por si acaso. No, está bien. No está tan lejos tampoco. Está bien, pero es la verdad. O sea, nadie dice que no lo vaya a hacer. El fútbol de hoy es tío. Lo puede hacer. No, no, pero habría que ver cuáles son los intereses hoy de Paolo. Bueno, ya ha mencionado que no hubo contacto con Alianza, que le hubiera gustado. Pero, ¿dónde ven a Paolo? Por ejemplo, en marzo no lo veo, Paolo, porque no tiene que ir hoy. Yo te digo algo del tema Paolo Guerrero. Usualmente las negociaciones de Paolo, o de los clubes donde está oyendo, no se han guardado en secreto. Se han guardado recontra en secreto. Porque lo de Racing fue sorpresa para todos, lo de Liga fue sorpresa para todos, lo de Abahí fue sorpresa para todos. Está bien. Claro, terminaba el partido con Racing, declaraba, nadie sabía bien qué pasaba. Y por eso te digo, tranquilamente, mañana puede salir una noticia, Paolo Guerrero, nuevo jugador de, no sé, Santos. Ojalá. Ojalá cualquier nombre. Lo de Paolo, usualmente se ha estado manejando muy en secreto. Muy en secreto, es algo que en los últimos años se ha estado oyendo así. Y que no sorprenda que en los próximos días Paolo Guerrero esté anunciando dónde va a jugar. Y para marzo estaría. No, como te digo, y que no se confunda, o sea, eternamente agradecido. La vigencia de Paolo es una cosa insólita. No, insólita. Ahora, que se hace más difícil por las pretensiones salariales que tiene Paolo. ¿Seguro? Precisamente, por todos los valores que trae atrás conseguir un club con la edad que tiene, sin duda. Hay que ver también qué condiciones impone Paolo Guerrero también para poder, ¿no? Claro, o sea, motivaciones personales también. Ahora ya está con la familia, con dos bebés. Cristal viajó, ¿no? Sí, en Miami. En Miami. Para jugar con Barcelona. Para jugar con Barcelona el fin de semana. Sí, siete de la noche. Siete de la noche. Para Barcelona de Guayaquil. Ajá, previo a lo que significa, obviamente, el debut en Liga 1, ¿no? Lo único que no entiendo, bueno, el estadio, ¿no? ¿Por qué? Juega un estadio de 5.000 personas. Sí. Bueno, en fin, pausa, señores, regresamos. Volvemos, señoras y señores, obviamente vamos a hablar de lo que fue el derby de la Ciudad de Madrid entre, por Copa del Rey, por supuesto, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Oye, el hijo de nuestro amigo Juan Machi va a estar, pero... ¿Ah? Contento, ¿no? Contento, mínimamente. Intento. Mínimamente, pero bueno. O sea, el Atlético de Madrid, pero a morir. Sí. En fin. Y el papá de Real. Y el papá de Real, imagínense ustedes. Bueno, vamos a ver el partido, a disfrutarlo. Vamos, vamos, vamos. Con prórroga y todo. Quiero sacarme una duda. Quiero sacarme una duda. Si el señor Rodrigo Morales se dejó llevar por el gol o no para poner el tuit que puso la tarde de hoy. No, o sea, el gol me motivó a pensar un poco más y reafirmar lo que puse. Justamente. Justamente. Ahora, es un golpazo este para el Real Madrid, porque es contra el tradicional rival de la ciudad y porque se queda afuera. Sí, pero... Se queda afuera. Pero no, no, no lo hace pestañear. ¿No? Otros son los objetivos, ¿no? En la Casa Blanca. Sí, pero... En la Casa Blanca, la Copa... Está bien. Que pierda la final de la Copa del Rey, te acepto. No, no, no. Es que la Copa del Rey en Real Madrid siempre ha sido un tema de segundo plano. Sí, sí. Siempre. Ahora, claro, quedar eliminado contra... Contra un clásico rival... Y en octavos, ¿no? Sí, es doloroso. Pero bueno, los octavos es un tema finalmente de sorteo, ¿no? Claro, sí. Porque en la misma... En la misma serie el Barcelona jugó contra el unionista de Salamanca. Eso dice... Eso dice la... Y un partudo también, ¿no? Eso dice la lógica, ¿no? Pero el sentimiento de repente dice otra cosa. No, de hecho, al hincha del Real Madrid le duele perrer siempre contra el clásico... No, es que te deja afuera, porque no es un... ¡Por eso! Hay un dolor, pero Chino, es algo que en tres días... En tres días se les pasa. Bueno... Fin de semana juegan su partido de liga y listo. Bueno... Porque están arriba peleando con el Girona... Que Morata marque... Son los campeonatos... ¿Ah? Creo que si el Barcelona se quedaba afuera no pasaba nada. O sea, ya con este... Tapaba este resultado. Aparte, ahorita hay tanta diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona. Sí, ganarle por la... En la final la Super Cup 4-1 al Barcelona ya... Sí, duele al momento, pero... Sí, claro. En dos días ya está esto. En dos días ya está. Fue el domingo con Almería, ¿no? Mirá lo Vinicius. Mirá el pase de Bellingham, ¿ves? Qué bravo. No sé. Es brutal. Yo pensé que se rompía el tobillo a la hora de dar el pase. Brutal el pase. Es mal creado para pegarlo así, ¿no? Sí. Mirá, 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 mirá. ¡Guá! ¿Viste cómo va a abrir el pie? ¡Pap! Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. José Lugo acababa de entrar por Rodrigo. Luego esto ya es... En... En el tiempo extra, mirá lo Griezmann. Aguanta. Lo sigue Vinicius, ¿ah? Nunca lo alcanzó. Mirá dónde está Vinicius, claro. ¡Guau! ¿Y dónde la pone? Este gol lo hace Messi y es candidato a Puccas. Viní por hacerse el chistoso también. ¿Cuándo no? Agarra esa, Royfe. Qué grande, Griezmann. Qué rica celebración también, ¿ah? Tan bien calificado, al menos en este portal de Sofa. Nah, pero Sofa... No le crees nada. No le creo nada. Ya te pongo dos, le han dado. No le creo nada. Esa vende fútbol. Me dediquen a contar corners. Mira esa definición, qué abusivo. No, pero casi le sacan la cara, olvídate. Ah, pero el arquero tiene que poner la cara. Que cuando estás ahí, apunta la cara. Hay que poner, hay que poner. Apunta la cara. Para que el arquero, por instinto, la saque por un costadito. Después Memphis aguanta y la definición de Roró. Hay que celebrar como el Cholo, ¿ah? Rodrigo Riquelme. Imagínate, si así celebra en octava de final, imagínate si llega a ganar el título, ¿no? Ah, es que le celebra porque es también el triunfo contra el Madrid, todo. Si era una definición así, ganándole, perdón, pero al unionista de Salamanca, este, no lo gritaba tanto, ¿no? Ya viene, ya viene. Un unionista es que... Ya viene el unionista de Salamanca. Qué bravo, o sea. Se pusieron a jugar, ¿ah? Iba a ser, yo recuerdo una Copa del Rey, ¿quién fue? La cara de Carleto. La vez fue, ¿no? ¿Qué le quiere ir? La cual Real Madrid. Buena cara. No, el que lo sacó hace años fue el Alcorcón. Alcorcón, perdón. Alcorcón. Alcorcón. Alcorconazo. Alcorconazo. Alcorconazo, claro. Le ganó 4 a 0. Sí, 4 a 0. Y con un baile espectacular. Y era otra época, porque era la época de que todavía le dio vuelta la Copa del Rey. Ahora es solo partido de ida. Ahora es solo un partido. Se juega en cancha del equipo menos clavificado. En el régimen. Claro, ahí juegan. En el régimen, pero en el régimen. Ahí tiene un video del... La Copa del Rey juegan los equipos de la liga, juegan los de la segunda división y juegan los de segunda B. Muestran a veces los camerinos de estos equipos donde va a llegar el Real Madrid. Es increíble. Maravilloso, me encanta. 500 personas. Es increíble. Sí, totalmente. Es algo muy parecido a la FA Cup, ¿no? Porque me acuerdo que pasó hace un par de años, creo que se dio el partido de mayor diferencia entre dos equipos. Que jugó el Chelsea. ¿Cuándo era qué? ¿De cuarta? O el Tottenham. Creo que fue el Tottenham con Mourinho. Estaba Mourinho. Contra el equipo de novena. Ah, novena. Contra un equipo de novena que le aguantó. Imagínate además la experiencia de la que era novena. El nueve, el nueve era un tipo subidito de peso que las aguantaba todas. Y que terminaba y se iba a trabajar. Claro, obvio. Es obvio, claro. Y se ponía la vida contra el Chelsea. Aguantaron unos 25 minutos luego el Chelsea y los... Chao. El Chelsea lo masacró. A ver, vamos a ver a... Mira, el productor, el señor José Stewart, dice, vamos a ver al Barça también. Tenemos el partido de Barça. No, no es el partido del Barça, mi querido José. Es el partido de unionistas de Salamanca. Vamos a ver a unionistas de Salamanca, por supuesto. Vamos. Que no es la unión deportiva Salamanca. Ajá, que es otro. El equipo Chemo y Pablo Cegarra. El equipo Chemo, claro. No es el mismo equipo. Esa unión deportiva Salamanca desapareció ya hace algunos... Tiene los mismos colores, más o menos, pero blanco y negro. Es que sí existe una cierta relación acá al tanto de Álvaro Gómez. Que es un golazo. ¡Bum! Sí, pero el centro es extraordinario también, ¿verdad? Que es el pase de Grimaldo y Irmar Lora. Igualito, ¿no? Igualito. Pero eso me dijo. Sí. Este unionista de Salamanca se fundó... Tiene como unos 10 años de fundación. Ajá, mira. ¿Y por qué los colores, el nombre? Porque algunos de los fundadores... Eran socios de la Unión Deportiva Salamanca. ...de la Unión Deportiva Salamanca. Mira, tú. ¿No? Era el Totejan de Mourinho. El Totejan de Mourinho, era claro. Era octava. Miren ustedes, inclusive, desde dónde se hacen las tomas de la televisación. Claro, todo muy... O sea, prácticamente a nivel de la cabeza de los jugadores. Mira lo mal parado que queda el unionista, ¿no? Tú no puedes estar ganando unos 10 y estar tan mal parado. No, y estar en el campo de la zona. Todos a buscar el segundo de la corona. El segundo. Totalmente. Y luego, bueno, todos metidos atrás. Dejaron el espacio. Y el central. Mira dónde patea Koundé. Pero que para que te hagas idea lo que era el partido. Tú es Koundé. Koundé, defensor central. Supuestamente el último jugador. Sí. Remata en posición de... ¿De qué? De 10. Sí. Totalmente. Lo metido que está el Barcelona en campo de unionistas, ¿no? Ahora, el Barça termina sacándolo adelante por individualidades, ¿no? Porque luego es esto de Alex Valde, que es un golazo. No se fue en Valde. Ah. ¿Cuánto habrá pagado ese gol de unionistas, ah? El primero. Un gol. Escúchame. Que unionistas hagan un gol, ¿cuánto debe haber pagado? Que haga el primer gol del partido también, no olvidas. Y eso es que han podido marcar el segundo, ¿no? Bien, bien. Han podido marcar el segundo tranquilamente. Han tenido varias posibilidades. Imagínate. El arquero ni siquiera la vio. No la vio, no la vio. En España son euros, ¿no? En España son euros. Son euros. 100 euros a que unionistas de Salamanca metan el primer gol del partido y en el primer tiempo. Cling, 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 cling. Alguien lo tiene que haber apostado, ¿no? De todas maneras. De todas maneras. Lo hubiera llamado tu primo, pez. O ya no está metido, ¿ya? ¿Ah? Ya no está metido. No, pero igual, o sea, como aficionado, yo sé que, o sea, obviamente creo que tu primo... Pero tú, 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 en tu teléfono. Porque todavía no sé utilizarlo. Lo tienes cuatro años, chino. No, ya diez meses tiene con el teléfono. No, diez meses, porque todavía no, 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 no le encuentro la, no le encuentro el truco. WhatsApp es el juego del casinito, ¿sabes? Bueno, jugó también Pablo Zabac con Siria. Oye, es, es, mira, es un dato para no solamente describir que, que jugó por la selección, o sea, es el único jugador de la Liga 1 que actúa en un torneo oficial de selecciones a nivel continental. O sea, como decir que cualquier jugador de, algún jugador de Liga 1 juegue la Conca Champions, no, Conca Champions, ¿no? ¿Cómo es la de la...? Esta es la de Asia. No, no, ya sé, pero por poner... En algunos meses algunos jugarán la Copa América. Que juegue la... No, no, pero por Perú. Pero te hablo de otra selección. Ah, bueno. Bueno, bueno, claro. Bueno, bueno, claro. Bueno, bueno, sí. Pero, bueno, pues. Pero acá es distinto, pues, porque Zabac con Siria... Es más lejos, más lejos. Zabac con Siria, ¿qué relación hay más allá de la pelea? Bueno, fue Australia... Fuera del continente. Fuera del continente, claro. Australia le ganó a... Australia, no puedo mencionar a ese país. Es el segundo partido que fue a Zabac, ¿no? El segundo partido de Zabac. Mira acá, tuvo esta, tuvo esta. Fue esta contra la India. A ver. Próximo se va a matar con la India, sí. Qué mala suerte. Al palo. 6 y 30 de la mañana. Y se le va en muy buena condición, ¿no? Entrar con una selección siempre es positiva. De hecho, ya tiene un gol, ¿no? Anotó en el 2 a 2 ante Malasia. En el 2 a 2. Sí, el 8 de enero. Mira esos planos de juego, pues. Hermoso. Sí, ¿no? Escúchame, Arabia Saudita dice que ha presentado ya la propuesta para el Mundial del 2034, ¿no? Una locura, ¿no? El 2034. La pantalla LED más grande del mundo. Claro, que está a 200 metros de altura. Sí, sí, sí. Una locura el estadio. Pero la inversión en infraestructura y todo lo que viene haciendo el mundo árabe en relación al fútbol es brutal, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿Qué es eso de Jackson Irvine? Esto, en Australia le deberían hacer un monumento o ponerle el nombre a una ciudad al que en su momento fuera presidente de la Federación Australiana y fue el que decidió dejar Oceanía para pasar a jugar en el continente asiático. Porque a partir de ahí el crecimiento a Australia ha sido exponencial. Y levantó muchísimo. O sea, mínimamente el nombre de una ciudad debería llevar. ¿Nombre de una ciudad? Pero totalmente. Bueno, te diré que el fútbol femenino en Australia está mucho más desarrollado que el masculino. No, está bien, pero escúchame, pero igual, a ver, el fútbol femenino en Australia, el fútbol femenino en Australia también tiene que jugar en Asia, ¿no? No peleando el título mundial. Claro, o sea, pero el que decidió, el que dijo, no. O sea, acá tenemos que pensar en el futuro, en el crecimiento y todo lo demás. Si jugamos, si jugamos, seguimos jugando entre nosotros, entre los oceánicos, no vamos a crecer. Si le metieron 31 a... 31-0, ¿no? Claro, ya, listo, vámonos. 31-0 a Samoa Americana. Vámonos. El mayor goleado en el historia, en una eliminatoria encima. Vámonos a Asia. En una película hace muy poco. Claro, hace poco. Lo mismo ocurrió, lo mismo ocurrió con Israel, ¿no? En su momento, que Israel jugaba eliminatorias de Europa. Y después dijeron, no, nos vamos a Asia. Israel jugaba las eliminatorias de Asia, creo, me parece. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Europa está jugando? No, jugaba históricamente a Juan... En Europa. ¿Europa? En Europa, ¿no? En Europa, ¿no? Esto, claro, ahora en Europa, cuando jugaba en Asia, ahora en Europa, una cosa así, ¿no? Ahora fue en Europa, me parece. Sí, 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 o sea, el cambio era al revés, sí. Entonces, ese tipo de decisiones drásticas, trascendentales, fundamentales, y que impactan definitivamente en el desarrollo de una actividad, son, por supuesto, para imitar, para elogiar y todo lo demás, ¿no? Esto, sí, sí, obviamente, Cristal viajó a Miami. Vamos con algunas imágenes que, por supuesto, tenemos ya lo que habíamos mencionado para el partido frente al conjunto de Barcelona. Está. Cristal tiene el once definido, ¿no? Cristal... No para el partido del sábado, sino para lo que va a ser la participación en la Liga 1. Lo que vimos fue muy bueno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo. Creería que sí, ¿no? Habría que verlo con un rival que lo existe. Sí, sí. Pero Barcelona es un rival que, en teoría, es la que debería exigirte más que la Católica, ¿no? A menos que la versión de Católica que vimos. Claro. Y no un desastre. Pero sí, Cristal debería... Yo creo que el once que presentó Moreira el domingo es el que va a terminar repitiendo. Si no, por ahí podría meterse Alarcón, por ahí podría meterse Ascues, que va a estar en el Proolímpico, por ahí Gonzalo Aguirre. Yo quisiera que este año sea el año Gonzalo Aguirre, porque es un jugador extraordinario. Sí, a mí también me gustó mucho. Pero por lo demás sí creo que son los jugadores, ¿no? Y después, si es que... A ver, ¿cómo va el tema de Cauterucho, no? Ajá. Si no se resuelve rápido lo de Martín Cauterucho y el tema de... Explícale un poquito a la gente cuál es la... No, que hay un reclamo de parte independiente de Avellaneda que dice que no le dio el pase para firmar. Claro. Para firmar por otro club. Pero hay una legislación en Argentina que indica que si hay un determinado número de meses sin pago, tú puedes acceder directamente a la liberación, ¿no? Claro, pero entonces a raíz de que existe ese conflicto, esa discusión, Independiente no ha enviado todavía el transfer de Martín Cauterucho. Si no se envía el transfer, un futbolista no puede jugar. Ahora, lo que va a tener que hacer de no enviarse el transfer es hacer el pedido formal a FIFA y FIFA lo puede habilitar. Claro. Pero eso puede tomar un tiempo. Claro. Entonces Cristal, si es que no consigue la habilitación de Cauterucho para la primera fecha, va a tener que arrancar el campeonato con Irving Ávila de 9 o con Diego Toya o Marlo Perea. O sea, no tomaron para nada bien la decisión unilateral que tomó. Porque él dijo, ¿no? Independiente. O sea, no he recibido el pago y hasta ese día que no recibí yo ya me considero jugador libre, ¿no? Pero ahí FIFA lo debería de habitar. Sí, claro. FIFA lo habilita. FIFA habilita, sí. Ahora, ¿y por qué entonces Cristal esperan tanto? Si más o menos... No, debe estar ya... A ver, me parece que va a ser más rápido que FIFA lo termine habilitando que se resuelva el conflicto, ¿no? Hay unos tiempos que hay que manejar igual. No sé si vaya a llegar finalmente para la primera fecha, ojalá que sí, pero yo creo que lo más importante es que pueda llegar para la Copa Libertadores. Claro. Lo más importante es eso, para Marzo. Y ahora, en el caso de Joao Grimaldo ya se cayó, ¿no? Ah, Cristal 1, claro. La intención que tiene Joao es si no es Europa... Es quedarse acá en Perú. Se queda. Ese es el tema con Grimaldo. Se cayó, como bien dices, lo de Belgrano, porque él quiere o ir a Europa o jugar la Copa Libertadores en Cristal. Tiene él la idea de, haciendo una buena Copa Libertadores, podría quizá considerarlo algo mejor en el mercado veraniego europeo, ¿no? Escúchame, esto solamente para terminar el programa, para tocar un poquito el tema de la última alianza. Alianza el fin de semana contra la Vallejo. ¿Contra la Vallejo, no? Sí, la tarde de Blanqueazul. Sí, la tarde de Blanqueazul. No, contra Católica. Ah, perdón, contra Católica. Contra Católica en Trujillo. Con la Católica en Trujillo. ¿Debería más o menos fortalecer el once que vimos en primera instancia en la noche de Blanqueazul, o debería darse restrepo también Maña para poder ir viendo otros nombres que puedan... Yo creo que va a ir buscando. ...que puedan alomerar dentro de la plantilla... Era la banca que tenía su idea, no era un... ...dentro de la plantilla alianza. Va a ir probando, va a ir viendo qué funciona mejor, pero tiene un plantel... Claro, o sea, porque va a haber muchos nombres importantes que se podrían quedar afuera si es que quiere tratar de fortalecer un once, ¿no? También no está mal, por supuesto. Yo fortalecería el once. Yo fortalecería el once y quizá en los segundos tiempos, en el segundo tiempo ya haría otra variante respecto a lo que dice el Matute. Oye, hay algunos nombres que ya se tienen que quedar, ¿no? Cerna para mí tiene que quedarse. No, Cerna no lo saca nadie, claro. El que vaya hasta la selección. No, pero la línea de fondo... De repente por ahí que juegues, probar con Garcés... Tiene que ser Garcés por fuente... Garcés por fuente... Garcés debería arreglarte ese problema. Y después y nada más. Ojo, pero Garcés arriesgó una barbaridad saliendo. Bueno, es libre, ¿no? Un detalle sobre Cristal. Mañana presenta a sus extranjeras para su equipo femenino. Ajá. París a Córdoba panameña que ha jugado un mundial. Y bueno, Blanca Medina... ¿Te invirtió en Cristal entonces ahora sí, por fin? ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, nos tenemos que despedir antes de irnos, por supuesto. Apuesta total. Chau.